El papellón cubierto de Gines acoge desde este martes el Campeonato de Andalucía de Club Infantil Masculino de Baloncesto 2017, un torneo del que Gines es sede por primera vez hasta el próximo domingo y que trae hasta la localidad a las grandes promesas del deporte de la canasta a nivel andaluz. En el primer partido de esta jornada inaugural, el ADESA 80 de Sanlúcar de Barrameda se impuso por 54 a 44 al Club Baloncesto Coria. Por su parte, el Maristas de Huelva venció al Club Baloncesto Costa Motril por un claro 27 a 45. La jornada continuó con la contundente victoria del Real Betis Energía Plus por 27 a 78 frente al Club Baloncesto Algeciras, culminando este primer día del campeonato con un triunfo del Fundación Club Baloncesto Granada sobre el Baloncesto Murqui de Elegido por 57 a 71. Toda la información y los horarios sobre el resto de Campeonato de Andalucía de Club Infantil Masculino 2017 pueden consultarse ya en la web oficial del torneo en la dirección de internet www.cadevainfantilmasculino17.blogspot.com.es